Hola, buenos días. Mi nombre es Josué Dan, Antón Galán, estudiante de la Universidad Nacional de Piura, C.S. Chura, cursando el octavo ciclo. Lo que queremos con esta conferencia es crear una cultura educativa en los jóvenes de la provincia de C.S. Chura y además incentivarles a la gestión empresarial. Muchas personas tienen sus negocios, personas que quieren surgir con negocios también que son los emprendedores y para ellos va dirigida esta conferencia, para emprendedores que quieren salir adelante y para aquellos también que tengan su familia y que quieran llevarlas al éxito. Bueno, estamos contando con la presencia de uno de los ponentes, que es el licenciado Raúl Piyaca, a quien le doy paz. Conversábamos con ellos hace un tiempo atrás sobre grandes ideas, grandes proyectos y lo que se busca acá es la iniciativa del emprendimiento. Ellos como jóvenes emprendedores con los cursos ya casi por concluir la universidad para buscar nuevas aventuras, nuevos proyectos empresariales. Entonces se dio, o se está dando un inicio, un paso importante en poder desarrollar toda una gama de conferencias para que nosotros podamos emprender este tipo de negocios, podamos inculcar a que el joven no solamente egrese a la universidad, sino que puede emprender desde ya negocios empresariales. Muchas veces nosotros recibimos un backup educativo por parte del docente, la parte educativa, y creemos que eso es más que suficiente. Sin embargo, cuando nosotros ya salimos de las canteras de la universidad, creemos que ya hemos logrado algo que quizás cuando nos damos ya con nuestra realidad es otra. El estudiante, en este caso el universitario, lo que ya tiene que tener en sí el conocimiento desde el momento en que está ingresando a una universidad, paralelo tiene que también adquirir lo que son los conocimientos. Nos damos cuenta hoy en día la realidad de un estudiante universitario que no se certifica. Por ejemplo, su hoja de vida es una hoja de vida muy pobre. Cuando egresa a la universidad no tiene la experiencia de las prácticas preprofesionales. Entonces, eso de alguna manera logra la frustración de un egresado o de un profesional. Entonces, nosotros no siempre tenemos la alternativa de la dependencia de poder egresar y luego conseguir un trabajo, sino que también nosotros como jóvenes emprendedores deberíamos avizorar lo que son proyectos de inversión, porque para eso estamos preparados y forjados. Hemos visto en Sechura muchos problemas de las empresas que hacen restaurantes, hoteles, diversas empresas que existen acá. Lo que nosotros queremos es que estas empresas, más allá de mantener unas ventas limitadas, sino que tengan una visión más extensa. Es decir, hemos visto muchas empresas acá en Sechura que fracasan con el tiempo. Lo que nosotros no queremos es que ocurra esto en Sechura. En Sechura también hay empresas familiares. Y eso va a ser uno de los temas de la conferencia en el auditorio de esta provincia, que es gestión de empresas familiares. Encontramos familias que hacen empresas y muchas veces por problemas, a veces el dinero se quiere encoger y muchos problemas que pueden sentir las empresas. Queremos nosotros darles solución de una u otra forma para que ellos puedan obtener conocimientos también en esta gran conferencia. Quiero resaltar algunos puntos que hemos aprendido a lo largo de la coordinación de este evento. Hemos tenido que movernos de alguna forma, gestionar para que se haga realidad este evento. Por ejemplo, hemos tenido que visitar a la municipalidad misma para que nos permita el local, el auditorio, donde va a ser esta conferencia, hemos tenido que invitar incluso a una empresa local, que bueno, si es que se puede mencionar, la empresa Agua Inmaculada, que más allá de la empresa, sus promotores, hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos y nos han dado esa iniciativa de poder incluirlos en la conferencia. Ahora que estamos con el mundo de las redes sociales, nos pueden encontrar para mayor información el evento en Facebook como Conferencia Empresarial en Sechura. Finalmente, quiero agradecer a Canal 8 por darnos este espacio para poder difundir este evento e invitar finalmente a todo el público interesado en este evento que se va a realizar el sábado 22 de 8 a 12 de la mañana.